Muy buenos días, comenzamos cara a cara, gracias por acompañarnos, estamos en miércoles 21 de marzo, hoy sí se festeja el natalicio de Benito Juárez, ya nos aventamos como los buenos créditos, ya nos aventamos el puente de domingo a lunes, pero hoy es el día real en que se festeja el natalicio de Benito Juárez. Y saludamos como todos los miércoles a Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, encantado de saludarte, buenos días a todas, a todos. Oye, hay temas recurrentes, cíclicos, que vuelven y vuelven, dependiendo del mes en el que estemos del año, y uno de ellos es los incendios, ya tuvimos en estos días el incendio en el vertedero de Tala, que fue muy grave, también algunos conatos de incendio en espacios de la zona metropolitana de Guadalajara. No sé, Augusto, si crees que las autoridades hicieron la tarea para tener una temporada de sequía, una temporada de estiaje menos dramática en materia de incendios que el año pasado. Mira, desde el año pasado, las autoridades me parece hicieron su chamba, tenemos más cuadrillas, las tenemos mejor equipadas, sin duda hay un esfuerzo por contener los incendios, simplemente son cosas que a veces se salen de control. El vertedero de Tala es cíclico, ya sabemos que de cuando en cuando va a dar problemas y que se puede conectar muy fácilmente con el macizo de la primavera, macizo forestal. Y por lo demás, bueno, los incendios inducidos y también los que son fruto de la indolencia, ante una temporada muy seca, recordemos que las cabañuelas nos quedaron mucho a deber. Normalmente podemos acortar, se puede acortar esa temporada de estiaje con la humedad que queda luego de las cabañuelas, pero no tenemos la suerte. Y se ve una temporada difícil aunada a territorios boscosos que están en zonas muy peligrosas, hablando de seguridad pública, que se vuelve difícil inclusive entrar a las autoridades para combatirlos. Hay que apelar a la conciencia de cada quien de quienes visitamos esas zonas y sobre todo denunciar en cuanto veamos que inicia un incendio. No, espera sencillo, creo que las autoridades han hecho en buena medida lo que es necesario hacer para prevenir, pero es muy difícil, muy muy difícil con la sequía que tenemos y con los bosques y los llanos convertidos en yescas, dispuestas a prenderse a la mirada más intensa que les pongamos. Ahora, hay dos asuntos que creo que quedaron en el aire, Augusto Chacón. Uno, las reformas legales que se anticiparon, que se prometieron el año pasado, que hay que recordar que Jalisco fue número uno nacional en incendios y uno de los años más dramáticos en esa materia. Los últimos veinticinco, uno de las reformas legales, sobre todo para proteger algunas áreas boscosas y algunas áreas ambientalmente frágiles. Y segundo, toda la agenda de impunidad, Augusto, si recuerdas, después de los incendios en espacios como el Tepopote, que fueron muy muy mediatizados y muy públicos, se anunció que iba a haber investigaciones para ver quién estaba atrás de estos incendios. Incluso el alcalde Pablo Lemus en su momento dijo que había que había sido intencional, que estaba claro por por los indicios en materia de reformas legales y de combate a la impunidad frente a estos incendios. Se hizo muy poco en este año, ¿no? Se hizo muy poco. Recordemos que a partir del incendio en Tepopote se hablaba de la inhabilitación de las áreas quemadas y más aquellas quemadas voluntariamente para que durante veinte años no se pudiera urbanizar ahí. Sí, se habló mucho de una legislación local. Hay que decir que esa legislación existe a escala nacional y lo único que necesitamos aquí es contemporizarla. Pero ya entra en operación desde que es un ordenamiento nacional. En cuanto a la impunidad, sí, sin duda algo que podría frenar los incendios, al menos aquellos provocados, es que se pesque a quienes los provocan y se les juzgue y se les sentencie. Y recordamos aquella foto del Tepopote, Pablo, leemos la llanta que parecía que había sido el inicio del incendio y nada, nada es más sano para evitar esto que justamente lo que dice, es evitar la impunidad. Y ahí sí, no hemos avanzado nada. La Fiscalía General hace un año apoyó a la dirección del Bosque de la Primavera con algunos operativos para acercarse a los lugares donde suelen iniciar los incendios, pero nada más, es decir, no atrapamos a nadie, nadie está sometido a juicio por este acto y eso sin duda es un incentivo para que la gente que gusta de hacer esto o que le conviene que esto suceda, lo siga haciendo. Sí, porque creo que pelearte con los desarrolladores inmobiliarios, es cierto que tienen mucha responsabilidad la situación urbana en la que estamos, pero si acusas a alguien o que alguien está detrás de un incendio, lo tienes que aprobar y que eso termine en alguna sanción, ¿no, Augusto? Claro, pero además, no solo son los desarrolladores, esos que nos imaginamos con capa y colmillos largos y esperando cualquier... Son unos buenos opositores, ¿no? Así es. No, están también quienes invaden, quienes invaden con asentamientos irregulares. Claro. Ellos no necesitan ningún permiso para construir, así que esos incendios, ese tapar los cauces de los arroyos, es fruto no solo de estos malvados que solemos imaginar, sino de también este crecimiento al que los municipios no le ponen suficiente atención. Y pensemos el caso de la primavera, donde Zapopan debería tener una injerencia muy importante respecto a las invasiones que están sucediendo y también en los alrededores de Tala. Augusto, la dotación de agua, la provisión de agua en la zona antropolitana de Guadalajara, un debate también que tenemos cada año, ¿no? Cada año es cíclico que en cuanto empieza la sequía y en los alrededores de la Semana Santa, muchas colonias se quedan sin agua por falta de presión. Sí. Simplemente no hay suficiente para hacérselas llegar y volvemos al debate que se cancela en cuanto caen las primeras lluvias. Hemos concentrado demasiado el tema del agua en el zapotillo, en el trasvase, en el agua para los altos. Totalmente. Y muy poco nos hemos fijado en lo que está sucediendo aquí. Y en mayo de este año cumplirá un año la oferta del gobernador de transitar a una nueva institucionalidad del agua y no avanzamos nada. Necesitamos remodelar, si no es que reconstruir completamente la Comisión Estatal del Agua. Necesitamos perfilar otra relación con la federación respecto a los cuerpos de agua. Y esa oferta del gobernador es bastante buena. Y se quedó simplemente en la declaración aquella mañana, si hagan, que la UNOPS presentó su informe. Otro sexenio donde quedan pendientes en esta materia. Quedan pendientes el tema del agua y recordemos que es un asunto transversal. Tiene que ver con el desarrollo urbano, tiene que ver con uno de los principales sectores económicos de la región, tiene que ver con medio ambiente y no solo con el agua que no estamos recibiendo. ¿Qué estamos haciendo con la que estamos maltratando? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con el río Santiago? Ojalá el tema del agua se convierta no solo en un asunto ni de campaña ni de temporalidad por las secas. Necesitamos entrarle a fondo porque muy pronto esta ciudad va a hacer que entre en crisis el agua de la región, no solo la que recibimos o no recibimos en Guadalajara. Y que se tomen medidas de fondo, Augusto, porque lo que es cierto es que no podemos desplazar, remover comunidades cada que a los tapatíos nos hace falta agua, ¿no? Exactamente, porque ese es el mensaje que mandamos con la presa El Zapotillo. Claro. Que a las ciudades, Guadalajara, León, Aguascalientes, San Juan de los Lagos, las grandes que tenemos en estas cuencas, hagan lo que quieran. Al cabo, ya veremos a quién inhumbramos, a quién le concluyamos su derecho al agua, su derecho a una vivienda. Y a su historia y a sus tradiciones, ¿no? Así es. Al desarraigo. Es un pésimo mensaje que estamos mandando para que las cosas se mantengan, justamente como no queremos que estén en el estado deteriorado, que ahora las vemos. Ahora, creo que ahorita está suspendida la presa El Zapotillo por un asunto sobre todo de carácter procedimental, Augusto. Por eso hay una suspensión de la Soprana Corte. Pero creo que si la Corte debate de fondo el proyecto, hay buenas posibilidades, de acuerdo a lo que ha fallado la Corte en los últimos años, que la presa sea inconstitucional, ¿eh? De fondo. Y sería otra cantidad de miles de millones de pesos tirada a la basura, pero sobre todo... Mejor, como aprendizaje mejor, ¿eh? Sí, ¿no? Yo pienso que sí, pero deberíamos estar en paralelo ya discutiendo el asunto del agua más allá de lo que suceda con El Zapotillo o de los ordenamientos legales. Y no lo estamos haciendo. Simplemente las edificaciones que ahora vemos florecer por todo el área metropolitana de Guadalajara van a tener un impacto en el agua, tanto en lo que consumimos como con la que desechamos. Y también yo diría que el pasado, Augusto Chacón, ha sido el sexenio del debate sobre las ciclovías. Nos enteramos por el periódico Mural este lunes y martes. Hubo publicaciones sobre este tema. ¿Cómo los 114 kilómetros de ciclovías que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara presentan, no todos, pero la mayoría de ellos presentan condiciones deplorables, falta de mantenimiento, no existen ni siquiera partidas en los presupuestos para poder mantenerlas? ¿Qué opinas? ¿Te parece que hay una cierta simulación con esta agenda de ciclovías, sobre todo para los gobernantes? Pues sin duda se ha gastado mucho en el decorado de las ciclovías, decorado que no dura ni una semana. Los vemos golpeados, los volardos masticados, inclusive algunos espacios invadidos. Pero al mismo tiempo, creo que lo podemos comprobar, sí ha habido un crecimiento en el uso de la bicicleta. Vemos ciclovías que se utilizan más. Sin embargo, después de la inauguración hay una dosis de indolencia respecto a lo que sucede con las ciclovías, que se vuelven inclusive paisaje urbano muy deteriorado y molesto para quienes viven alrededor y por supuesto van en contra de la ciudad que queremos construir, al menos estéticamente. Así que sí, parece una voluntad por ganarse ciertos adeptos en el uso, en quienes son usuarios de la bicicleta, pero no hay voluntad por mantenerlos porque sí vemos un deterioro en casi todas las ciclovías que se inauguran con muy bonitos colores, con muy buena edificación y después se olviden. Ciudadanos Chacón, como cada miércoles, gracias. Al contrario, Enrique, muchas gracias. Buenos días a todos, a todos. Un abrazo para ti. Vamos al corte. Te recuerdo nuestro WhatsApp 3318 80 76 41. Estamos de regreso en Cara a Cara. Escríbenos. Estamos esta mañana platicando. Empezamos hablando sobre agua, sobre ciclovías, también sobre incendios. Nosotros comenzamos la época dura del año y no sabemos si en realidad nuestras autoridades están preparadas para hacer frente a un periodo que parece muy seco y aparte con altísimas temperaturas. En la ciudad hemos experimentado, hemos alcanzado 33, 34, 35 grados en estos últimos días y si eso lo cotejamos y lo vinculamos con el nivel de sequía y de falta de humedad en nuestra sociedad, pues está un caldo de cultivo clarísimo para que existan muchos incendios. Lucía Almaraz Cázares es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y se encuentra con nosotros esta mañana. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días y un saludo a tu auditorio. Bueno, ya hemos conocido a muchos de los integrantes del comité. A ti no te habíamos conocido. Gracias por estar con nosotros. No, no, al contrario. Gracias por la invitación. Lucía, ha habido mucho debate sobre la inversión del gobierno del Estado que aprobó el Congreso para el Sistema Estatal Anticorrupción. 40 millones de pesos. Pero sin embargo, los 40 millones ni siquiera se han podido ejercer. ¿Qué ha pasado con estos recursos, Lucía? Sí, fíjate que todavía estamos en el proceso con las pláticas, ya sabes, sobre todo en la parte administrativa. Ya está justo en eso, en reuniones y en tratar de implementar ya el recurso. Pero sí, 40 millones es reducido el presupuesto. Se tenían destinados tantos millones para la Fiscalía Anticorrupción. Son 20, tengo entendido. 20, 22. Y el resto para el sistema. Sin embargo, bueno, siempre en cuestión de recursos hablamos de que son reducidos, pero específicamente en lo que corresponde al sistema estatal, sí vemos que no fue el adecuado. Entonces, estamos todavía en eso, ya estamos en este mes, a mediados de marzo, y todavía no se ha podido ejercer. Entonces, estamos trabajando justo eso, sin presupuesto, pero estamos trabajando. ¿Ustedes tomaron protesta en el Comité de Participación cuándo? El primero de noviembre del 2017. O sea, hace más de cuatro meses y medio. Así es, ya vamos para el quinto mes. ¿No les han pagado? No. ¿Ni un peso? No, nada. Yo creo que, digo, la autonomía se defiende de muchas maneras. La autonomía de una institución, trayectoria, prestigio, autonomía administrativa en la práctica, pero también la económica, la financiera. No sé si han tenido comunicación de parte de las autoridades para saber exactamente cuándo se liberarán los recursos para el sistema anticorrupción. Sí, te comento, sobre todo por parte del presidente, que es quien trae el tema muy actualizado, se han estado realizando diversas reuniones, sin embargo, la parte administrativa, hubo una confusión, nos consideraron primero servidores públicos, se nos designó plaza. Y aparte, no voltearon a ver el nombre, Comité de Participación Ciudadana. Así es. Entonces, se nos asigna plaza como servidor público, la verdad es que no somos servidor público, después se quiere hacer por ahí una enmienda, y luego se considera en la parte administrativa que vamos a formar parte de la Fiscalía Anticorrupción, que también esto es incorrecto, porque teóricamente nuestro jefe sería el fiscal. O si no, dentro del comité coordinador, pues tendrían que estar representados por el fiscal. Así es. Entonces, sí, yo creo que en la parte administrativa hubo por allí errores que se están enmendando, pero dentro de esas enmiendas que se tienen que realizar, pues son procesos complicados, ¿no? Te digo, recientemente, la semana pasada ya se reunió tanto la Secretaría Ejecutiva como el presidente, Jorge Alatorre. También, por otro lado, recordarás que nosotros, sin tener la obligación, solicitamos al comité salarial que ellos nos dijeran, ¿no? Oye, ¿cuánto es lo justo para que gane? El comité técnico de valoración salarial. Exacto, así es. Entonces, nosotros solicitamos, y también en esa parte estamos en los que ellos determinen cuánto será nuestro... No han determinado. Todavía no, hay una propuesta, pero finalmente nosotros, en la parte de no ser discrecionales, sí quisimos pasarles esa labor al comité para que ellos sean los que finalmente decidan, ¿no? Junto con el comité coordinador y el propio ejecutivo, ¿no? El comité técnico depende de la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Así es. Este ya es mi opinión, que tal vez Lucía no lo puede decir por ser más institucional, pero me parece que sí es una tomadura de pelo y un engaño que hablemos tanto en Jalisco de la importancia del sistema estatal anticorrupción, que hablemos de tanto tiempo del fiscal, de las instituciones, de todo, pero que después a la hora de que se le ponga pesos y centavos, a la hora de definir los salarios, a la hora de definir todo eso, pues no hay ningún tipo de voluntad. Parece que es, pues de pronto más un discurso de simulación para salir del paso que realmente una apuesta con todo lo que requiere la ley. Entonces, para concluir todo este periodo, Lucía, hace falta definir lo administrativo. Sí, claro. Ya hace falta un magistrado para completar, ¿no? Con eso, fíjate, ya llevamos dos convocatorias, tú lo sabes, de las cuales, pues no hemos tenido el resultado que nosotros hubiéramos creído. Vamos por una tercera, también ya haciendo propuestas en relación a eso, ¿no? Nuestro presidente recientemente se reunió con diputados para ver qué candados podíamos poner ya al proceso de selección, ¿no? Porque si no, nos vamos a ir en convocatoria, en convocatoria, en convocatoria. ¿Y no se fue en insacuración? Bueno, esa fue la... Porque esa fue la que creo... Esa fue la propuesta. Que fue efectiva en el caso del fiscal anticorrupción, porque los diputados sabían que si votaban la tercera vuelta en la segunda terna, en eso iba a insacuración. Sí, claro, este... ¿En este caso no va a insacuración? Esa es la propuesta, no, no la hay. Entonces, simple y sencillamente no se designa y vamos por la tercera y es la vencida, ¿no? Esperemos, porque no hay ese ganchito que sí existía con el fiscal anticorrupción. Este, se está valorando por parte de los diputados que pudiéramos entrar a ese proceso. Claro, es un proceso de reforma, porque no está considerado, pero sí lo que queremos es que ya traemos la campaña de ese nombre, ya, pero ese nombre bien, además. Hay todo un movimiento, incluso, para que sea mujer. Sí, fíjate que, exacto, se nos ha acercado, hemos tenido acercamientos, tú sabes que nosotros nos acercamos con sociedad civil, ¿no? Y dentro de los acercamientos que hemos tenido es precisamente con este grupo de mujeres, con propuestas muy activas, en donde efectivamente, si tú recuerdas ya, cada una de nuestras metodologías la hemos ido mejorando, desde la primera hasta la última. De tal forma que ya en las dos últimas integramos justo eso, ¿no? Un texto en donde el Comité de Participación Social invita al Congreso a que, por una cuestión de equidad de género, pudiera ser susceptible de que se nombrara a una mujer, en virtud de que ya tenemos dos varones. ¿Se puede hacer desde la convocatoria misma? Porque yo le veía realmente lo, ahorita, me da mucha pena, pero olvidé el nombre de esta chica, platiqué con ella en otro espacio de, que estaba encabezando esta idea de magistrada allá, y lo que promovía era que desde la convocatoria se pusiera que nada más puede ser electa una mujer. Desde mi punto de vista es inconstitucional eso, pero no sé, no sé qué opinas tú. Sí, fíjate que la propuesta que traía esta Fátima. Fátima, Fátima. Este, era precisamente eso, porque ya tenemos ejemplo, creo que en el INE se ha lanzado ya convocatoria exclusiva para mujeres. En la parte del Congreso, este, sí se platicó, tanto con las mujeres como por parte, en este caso de, sobre todo de las mujeres, que representamos. Y porque ya sabes cómo son los tribunales. Claro. Y después, lo del fiscal, ¿cómo nos fue? Sí, Anel y tu servidora, lo platicamos con los diputados, este, haciendo, bajar esta propuesta de las mujeres, y porque además estamos en pro del tema, pero sí nos comentaban específicamente eso, que pudiera resultar, este, que estuviera fuera del marco normativo. Sin embargo, este, el comité ha establecido ese texto en pro de que efectivamente se nombre a una mujer. Sobre todo, justo eso, lo que te comentaba, considerando, pues que ya estaba el INE y José Ramón dentro del tribunal, y sería sano que estuviera una mujer. Bueno, a lo que me refiero es que no sé si desde la convocatoria se puede hacer algo así, porque puede ser impugnable. Sí, no, no. Tal vez más bien tiene que ver ahí con voluntad política de los diputados para elegir. Sí, es, ese es el tema, la voluntad política de que los diputados se pusieran de acuerdo y elijan. Además, quiero decirte que en todas las convocatorias han quedado muy bien ranqueadas mujeres. En esta última, dentro de los diez primeros, cuatro de ellas, y creo que el primer lugar fue, no creo, estoy segura que es una mujer. Y no tendría por qué ser diferente. Claro. Vamos al corte, te recuerdo nuestro WhatsApp, 3318-8076-41. Estamos de regreso en Caracara, platicamos esta mañana con Lucía Almaraz Cáceres, ella es Cáceres, ¿no? Cáceres, sí. Cáceres, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Me gustaría, Lucía, hacerte algunas preguntas, no voy a decir quién los propone, pero en general de algunos candidatos presidenciales que ya están haciendo algunas propuestas en materia de corrupción. Me gustaría nada más conocer tu opinión para ver si son propuestas que tienen algo de sensato o son más bien demagógicas y lo que buscan es ganar votos. Uno, que los delitos de corrupción no prescriban. ¿Es posible eso? Sí, es posible porque ya lo tenemos en otros delitos, ¿no? Este, que son imprescriptibles. Claro que tendría que ofrecerse la modificación de la propia ley. Recordemos que en el estado de Jalisco la reforma es muy reciente en el caso de delitos de corrupción a un título específico en el caso de Jalisco. Los teníamos como aislados, ¿no? En otros títulos, en otros capítulos del código. Ahora se concentran y creo que en esa parte podría ser viable la propuesta. Obviamente bajo todo el proceso de reforma, etcétera. Creo que podría ser centralizable. Viable una propuesta para que, bueno, está en realidad la propuesta en dos de los tres candidatos presidenciales, que por cierto ya tendremos un programa para analizar las propuestas, pero unos hablaban de conflicto de interés, que no prescriba el conflicto de interés como delito, operaciones con recursos provenientes de recursos ilícitos o de dinero ilícito y el caso del lavado de dinero relacionado con, ¿crees que son propuestas que tienen sentido? Sí, tienen sentido. Ahora sí que yo iría más allá, si ya se animaron a estos tres, pues de una vez que abarquen todos, ¿no? Que se abarque todo el título de hechos de corrupción, de actos de corrupción, para no dejar de lado todos aquellos que se han dejado de ver como el peculado, etcétera, ¿no? Entonces creo que si le vamos a dar, pues vamos dándole con todo. Eliminar el foro de todo el país, eso lo proponen los tres. Ah, yo creo que en este caso, por ejemplo, Jalisco ha sido pionero, ¿no? En ese sentido. Creo que podría bajarse esta reforma a todos los demás estados. Hay que ver cuáles son las condiciones también, el contexto, ¿no? En Jalisco creo que vamos bien y me gusta que nos observen también Jalisco como pionero en legislaciones y en figuras de esta índole, ¿no? Creo que podría ser viable. Yo estoy a favor de la desaparición del foro, pero no sé si se puede encontrar alguna figura para proteger la libertad de expresión. Sí, claro, que eso sería muy importante. La libertad de expresión y el disenso. Que de hecho fue diseñado precisamente el fuero en su antecedente histórico, ¿no? Precisamente para la protección del expresión. Yo no sé, que tal vez no tenga nada que ver con casos de corrupción, que no existe el fuero, pero que tampoco se pueda juzgar a un político, un diputado, o un opositor por sus opiniones. Solo por la manifestación de ideas, ¿no? Claro, sí, yo estaría de acuerdo con esa parte. Lo que le llaman la muerte civil, que seguramente lo has escuchado, Lucía, que es que un funcionario que tuvo casos de corrupción, con su haber tiene casos de corrupción, ya con una sentencia ya no puede volver a ejercer un cargo público. ¿Te parece que es adecuado? Sí, fíjate que luego comentamos que las penas no deben de ser trascendentales, ¿no? Sin embargo, creo que en Jalisco y en México en general sí se han vuelto penas trascendentales. El hecho de que ya seguramente si esta persona cumplió una sentencia, ya cumplió su, digamos, castigo, su sanción, y que adicional a eso existe una inhabilitación, me parece que pudiera ir más allá, te digo, de la pena que trasciende, ¿no? Sin embargo, esto me suena más a una situación política que en realidad a que forme parte de la sanción y del castigo, ¿no? Después entramos en el debate sobre cuál es, cómo calcular los años de inhabilitación. Pasó con el caso Luis Carlos Vega Pávanes, en donde yo realmente entrevisté a todos los que participaron en el caso. ¿No? Nunca entendí por qué la comisión de responsabilidades había salido con 12 años, por qué después en el pleno salió con 9 años. Que la reducción y... Sí, sí, claro. Y además es un tanto subjetivo, ¿no? Y ojalá y no se volviera precisamente en este... si esta propuesta llegara a ser aterrizable, ¿no? No se volviera en esa parte de subjetividad que luego lo vemos como un tanto injusto, ¿no? Sí, más bien que sea claro, ¿no? Y que sea muy transparente y que nos delimiten exactamente cuál fue el procedimiento y los criterios a seguir para... o el aumento, la disminución en el caso que comentábamos, ¿no? 3 de 3 de todos los funcionarios de gobierno, de todos. Eso está muy lindo. ¿Sí? Sí, claro. Para aquellos que fuimos en algún momento servidores públicos y ahora que estoy en el Comité de Participación Social, es un buen insumo, Enrique. La información que nos arroja el 3 de 3, bueno, en el caso del comité hemos tenido acceso a la de conflicto de intereses y nos arroja insumos interesantes, que sí nos permite realizar una valoración sobre el perfil de la persona y sobre los antecedentes y sobre justo eso, el posible conflicto de interés que pueda tener. Bueno, recordemos que también esta información todavía es de buena fe. Todavía no hay nada que lo suplique. Exacto. Entonces, yo doy la información que yo quiero, ¿no? Pero sí me parece que sería interesante y que fuera a todos los niveles. Y no solamente quienes toman decisiones sobre dinero público, porque a lo que me refiero es, por ejemplo, un empleado de parques y jardines. ¿Y eso es para qué, verdad? O sea, no, digo, está bien, yo siempre he dicho que entre más información mejor es parte fundamental para luchar contra la corrupción, pero a veces pienso que un funcionario de parques y jardines no toma ninguna decisión con dinero público, por lo tanto no puede caer en conflicto de interés. Pero bueno, uno puede decir, ¿sabes qué? Cierto enriquecimiento ilícito a través de mordidas, no sé, tal vez. Es que fíjate, por ejemplo, hablemos de un nivel básico que pudiera ser, por ejemplo, un policía de línea, justo en una corporación policial. Luego también los ves y dices, ay, trae determinado carro, ¿de dónde? Y ellos no estaban obligados a, por ejemplo, realizar una declaración patrimonial, ¿no? Ante la Contraloría, pero sí se observaba que existía justo eso, un enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, sí teníamos otra vez que irnos a procedimientos muy claros, lineamientos muy claros, para quiénes, en qué momento, etc. Para saber dónde viene tu lana. Así es. Sí, si la puedes justificar. Y como tú dices, entre más información se tenga, más se hace transparente esto. Lucián, en términos de, estamos en un tiempo electoral de aquí hasta el primero de julio que se vote, y me parece que ha habido un intento de los dos principales partidos políticos, de Movimiento Ciudadano y del PRI en Jalisco, por hacer un uso partidista, en particular de la fiscalía anticorrupción, pidiéndole cosas que ellos no saben que no es el procedimiento, entregarle carpetitas el día que toma protesta, o pedirle a través de redes sociales que se meta un tema que no se tiene que meter. ¿Cómo blindar a estas instituciones en este momento y que no sean instrumentalizadas por los políticos? Sí, fíjate que está muy padre esta parte de la reforma en la parte de la fiscalía anticorrupción. De hecho, hay un transitorio en el que dice, solamente atenderá a partir del momento en el que tome posesión, en este caso Gerardo, ¿no? El fiscal anticorrupción. No tiene nada difícil. La legislatura, veíamos hace unos días que iba a iniciar con un agente del Ministerio Público y con un secretario, pero sin instalaciones. De hecho, creo que está recibiendo, está recepcionando denuncias a través de su correo electrónico, porque no hay otra opción. Entonces, sí creo que hay dos factores importantes. Obviamente la ley, ¿no? Yo soy abogada, entonces lo que nos dicta la ley y siempre y cuando esté muy bien formulada, muy bien establecido el procedimiento. Y por otro lado, también los procedimientos y lineamientos que se realicen de forma interna, en este caso le corresponde al fiscal anticorrupción, en la parte interna, realizar sus propios lineamientos, criterios, protocolos, etcétera, que vaya blindando de alguna u otra manera que no se caiga en una situación electoral, ¿no? Entonces él tendrá que ser muy inteligente, es abogado, es litigante, conoce, pero sí tendrá que estar, yo creo que ya trabajando en la parte interna de la fiscalía, que no permita a nivel normativo este tipo de acciones. A ver, para ir terminando, que nos quedan un par de minutos, Lucía, nos quejamos mucho en las cosas en Jalisco, aquí hemos hablado de todos los faltantes, porque también es la labor del periodismo hacer énfasis en eso que falta, pero ¿por qué en Jalisco ha avanzado tanto el sistema anticorrupción a nivel nacional? No, porque aquí nos fijamos en las ronchas del problema. Pero lo cierto es que tenemos un sistema que está funcionando, un sistema que se va estructurando. ¿Qué diferencia hay a nivel local y a nivel nacional que va a ritmos tan distintos? Yo veo diversas cosas, la primera es que tuvimos una excelente comisión de selección, en donde la verdad es que esto vio camino, los nombramientos de los integrantes del comité de participación fueron claros, fueron transparentes, la verdad es que yo cuento con compañeros de alto nivel, cada uno con sus personalidades y sus características, abonamos al comité de participación, y por otro lado sí hay voluntad política, esa es una realidad, sí se nos han realizado, se nos ha aperturado, se nos ha hecho más sencillo que en otros estados, el ir abriendo camino, y el acercamiento que ha tenido el comité de participación social con la sociedad civil, eso ha sido imperante. Anel realiza una, mi compañera Anel realiza una analogía muy chistosa y muy coloquial, dice, sin la sociedad civil seríamos cinco gatos. Y así es, entonces nos ha fortalecido mucho el acercamiento que hemos tenido, las propuestas que nos han realizado, la verdad es que vamos de la mano con sociedad civil. Ustedes que se han entendido como una plataforma. Así es, y somos el vínculo y somos el puente entre sociedad civil y el comité de coordinador, y con la propia autoridad, entonces esto ha fortalecido realmente a que avance, de manera tan clara, en Jalisco el sistema estatal anticorrupción. Lucia, gracias por haber estado aquí. No, al contrario, te agradezco la invitación, gracias. Vamos al corte, regresamos para conclusiones. Estamos de regreso en cara a cara, ahí está abierto nuestras líneas de comunicación, Facebook, Twitter, WhatsApp, para que comentes con nosotros los temas que platicamos esta mañana, agua e incendios, temas recurrentes, cíclicos, que lamentablemente la clase política no ha podido resolver, que nos llenamos de declaraciones estridentes cuando suceden, cuando vemos que la primavera se incendia, esas imágenes de humo, todos movilizándose, o espacios como el tepopote de amortiguamientos, que son muy importantes para la ciudad, y que sin embargo luego se van perdiendo en el olvido, pasa el año, se nos olvidan los incendios, llega la época de aguas, y ahora ya estamos enojadísimos por las inundaciones, después el frío, hoy nos preocupa que no tomemos las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, es decir, estamos hablando de problemas que lamentablemente vienen y se van, y que no encontramos soluciones. De fondo, o el caso de la corrupción, vamos a hacer en los próximos días, aquí en este espacio, un balance de las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de corrupción, es decir, ¿quién está acertando? Todos hablan de que son los candidatos propicios para poder combatir la corrupción, que van a construir las instituciones necesarias para que no exista impunidad en nuestro país, sin embargo, de lo que ya tienen sus programas, el que más, al que tiene un programa más elaborado hasta el momento, que se llama Proyecto Alternativo de Naciones, Andrés Manuel López Obrador, que tiene 460 y tantas páginas de propuestas en su plataforma y viene acompañado de una memoria económica, es decir, desde su punto de vista, cómo lograría los proyectos que está planteando. José Antonio Emid, supuestamente en próximos días presentará un libro que contiene sus principales propuestas, algunas de sus apuestas programáticas, su trayectoria, para dónde va, va, no sé si vaya a ser uno de sus primeros actos ya en la campaña formal que comienza la próxima semana, pero también ya avisó que está preparando un libro, incluso con características de proyecto, como el que presentó Enrique Peña Nieto hace seis años, que por cierto cumplió menos del 20% de lo que prometió en aquella ocasión, y también el Salomón Chertoripsky, que seguramente lo recuerda usted, después, expanista, después participó en la administración de Miguel Ángel Mancera, está trabajando el proyecto que presentará Ricardo Anaya en próximos días, hay propuestas de todo tipo en este espacio, pues queremos que la campaña no sólo quede en memes, que no sólo quede en videos de reguetoneras, sino que la campaña pueda tener un acento en las trayectorias de los políticos, en cómo han debatido y cómo han solventado los casos de irregularidades o corrupción que aparecen en sus entornos, pero también queremos meternos a fondo en el análisis de las propuestas, de las iniciativas, qué es exactamente o cuál es el diagnóstico que tienen de país, habrá mucha gente que diga, pero eso qué importa, al final sus propuestas se las lleva el viento, terminan cumpliendo nada de lo que proponen, creo que es importante porque, no solamente por las propuestas, sino porque dentro de este conjunto de iniciativas podemos esbozar, podemos identificar el diagnóstico que tienen de país, para mí tal vez eso es lo más importante, al final en los que tenemos un claro consenso en este país, sabemos que queremos mejores salarios, sabemos que queremos menos corrupción, sabemos que queremos mejorar los niveles de seguridad, o detener, contener lo que está sucediendo en materia de violencia e inseguridad, sabemos que necesitamos una democracia más robusta, sabemos que tenemos que proteger a los activistas, a los defensores de derechos humanos, sabemos que queremos una mejor educación, sin embargo el debate está en los cómos, y los cómos muchas veces se desprenden precisamente del diagnóstico que hacen de país los gobernantes, quién quiere apostar por combustibles más baratos, quién no, quién quiere apostar por modelos institucionales más complejos, y quiénes no, quiénes más bien apuestan por modelos más voluntaristas, me parece que dentro de esta campaña que ha estado excesivamente monopolizada por cosas que no tienen importancia, lamentablemente, por donde los videos de una reggaetonera pidiendo que Andrés, voten por Andrés Manuel, o el ya sabes quién, o el yo mero de José Antonio Mío, o si Anaya y su vínculo con el empresario Barreiro, es decir, por temas que algunos tendrán una importancia mayor o menor, pero que suelen ser anécdotas, que no nos acordaremos de ellos en un mes, en dos meses, y que muy poco se ha discutido en medios de comunicación, lamentablemente, sobre las iniciativas, las propuestas y la trayectoria de los candidatos. Entonces, tenemos claro cómo inicia la campaña, el próximo miércoles inicia la campaña presidencial, la próxima semana, seguramente por ser Semana Santa, veremos que los principales actos, tanto en Jalisco como a nivel nacional, iniciarán hasta el lunes de Pascua, que es una semana más laborable que la Semana Santa. Pues sabemos, tenemos la fotografía clara. A nivel nacional, sabemos que encabezará Andrés Manuel López Obrador en todos los estudios demoscópicos, en todas las encuestas. Después de Andrés Manuel está Ricardo Anaya y en tercer lugar José Antonio Mid. De acuerdo a Oráculus, Oráculus es esta página que lo que hace es aglutinar todas las encuestas y nos da un promedio de cómo van. Pues parece que Andrés Manuel comienza con 39% de las intenciones, Anaya con 29% y José Antonio Mid con 23%, esto a nivel nacional. Esa es la fotografía de salida. Ya hay quien piensa, y no son pocas las opiniones que se han vertido en esta línea, que la presidencia ya está o ya se juega entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Es decir, quien logra capitalizar al votante priista decepcionado y quien logra capitalizar al votante, al posible votante indeciso, que en este momento no sabe si apostar por uno o por otro. En el caso de Jalisco también tenemos la fotografía de arranque. Sabemos que Enrique Alfaro tiene una ventaja importante. No se han revelado encuestas públicas. Tenemos nada más los estudios privados. Hay unos que piensan que la distancia es de entre 15 puntos más o menos. Hay otros que piensan que la distancia es de 25 a 30 puntos. Es decir, estamos hablando de que sabemos que la distancia es de dos dígitos entre Enrique Alfaro y Miguel Castro, que es el candidato del PRI. En tercer lugar vendría Carlos Lomelí de Morena, también con la duda de si podrá capitalizar o no el aumento de la intención de voto de Andrés Manuel López Obrador y después Miguel Ángel Martínez Espinosa en un cuarto lugar. También se agrega Salvador Cossío, que va a ser candidato del Partido Verde, Panal y en el caso de la gobernatura no habrá ningún candidato independiente registrado. Esas son las fotografías de arranque de los candidatos a nivel nacional y a nivel local. Partiendo del hecho de que es una campaña de 90 días, 90 días en donde seguramente le vamos a quitar algunos días de la Santa y de la Pascua porque son periodos vacacionales y también con todas estas prohibiciones que existen en la legislación. Pero aún así tendremos los debates, tendremos los spots, tendremos entrevistas para poder irle tomando el pulso a la elección. Mañana nos escuchamos a las 9. estarán con nosotros analistas para empezar a esbozar lo que ha sido esta semana, los independientes, las listas plurinominales, de cara a este breve receso que tendremos de la vida política y de las campañas en la Semana Santa, en donde casi todos los partidos políticos le bajarán un poquito a su actividad. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana aquí en Cara a Cara.